La palma es lo negro que le cabe la joda, la palma es la fiba que le cabe la joda Y si te cabe, re piola, y si te cabe, re piola Que locura Ay, estoy re loco que no estoy, por una piquita que solo me dejó Voy a fumar otro vaso para olvidar, mi salpa tan careta que ya no me dejó Quiero fumar para olvidar La locura es la reciola Extraño tu cola, extraño tu cuerpo Pero la locura la llevo dentro Voy a fumar para olvidar, voy a olvidarme de tu amor En el baile con mi locura yo quiero estar Voy a fumar para olvidar, voy a olvidarme de tu amor En el baile con mi locura yo quiero estar Y tu retengo yo de pasito voy a quedar Quiero fumar para olvidar Quiero fumar para olvidar Quiero fumar para olvidar La locura es la reciola, extraño tu cola, extraño tu cuerpo Pero la locura es la retengo Pero la locura la llevo dentro Voy a fumar para olvidar, voy a olvidar Voy a olvidarme de tu amor En el baile con mi locura yo quiero estar Y retengo yo quiero estar Y retengo yo de pasito voy a quedar No, no, no